La pobreza, marginación y la indigencia son sinónimos de la falta de oportunidades en torno al desarrollo social y estos aspectos tienen su base de estudio y acción contrapropuesta en el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, a la alimentación y al grado de cohesión social. En Chihuahua, de acuerdo a los datos evaluadores más recientes, existen 3.600.000 habitantes, de los cuales, en 2010, eran 1.300.000 quienes vivían en pobreza moderada y a 1.200.000, mientras que en la pobreza extrema, en este mismo lapso, 321.000 personas registradas han disminuido a 223.000, algo que es considerado como un logro significativo. Y solo en la capital del estado, el número de hogares pobres identificados es de 4.872. La falta de oportunidad, la que se respira en los cinturones o polígonos de pobreza, es analizada cada cinco años en el caso de los municipios y cada dos en los estados. Chihuahua no se aleja de esta circunstancia, pues a pesar de ser una capital o una de las fronteras más importantes de México, en el caso de Ciudad Juárez, el índice de marginación es cada vez mayor. Debido a los factores económicos, el raquítico desarrollo social es imperceptible, a pesar del considerable número de programas de acción que aplican para combatir este mal, desde los tres niveles de gobierno hasta las asociaciones civiles. Existen estudios emprendidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, que desde el 2010 establecían que decenas de miles de personas, solo en la ciudad de Chihuahua y con un promedio de cuatro por familia, se insertan en la condición de pobreza referida y subsisten con menos de dos salarios mínimos. También para ese año se tenían identificados ocho polígonos de pobreza en la ciudad de Chihuahua y se espera un número mucho mayor para el 2015 en que se renueven dichas tabulaciones. Colonias como el Porvenir 1 y 2, Luis Donaldo Colosio, Alfredo Chávez, Peña Blanca, Ampliación Universitaria, Cerro de la Cruz, David Alfaro Siqueiros, Lealtad 1 y 2, División del Norte, son solo algunas zonas que se circunscriben al índice de marginalidad legalmente establecido de la capital, pues existen múltiples concentraciones irregulares, en abandono, mal planeadas o ilegales de población que de igual manera padecen y carecen de desarrollo social o al menos los requerimientos básicos como el agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Las líneas de acción y atención para abatir a los más de 50 millones de mexicanos pobres son trabajo que trasciende a las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno y es en este gobierno que la pobreza se combate por medio del programa insignia denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que de igual forma establece diversos programas de apoyo, becas económicas, académicas y de empleo temporal. En este sentido, a casi dos años después de haber iniciado en nueve de los 67 municipios de Chihuahua, la Cruzada no representó mayor erogación de recursos para el Estado, pues los tres niveles de gobierno solo reasignaron fondos de programas asistenciales que ya se aplicaban en la entidad, principalmente en Ciudad Juárez, con el programa establecido por la anterior Administración Federal. Fue por medio de esa conjunción de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en que desde entonces se canalizan 7 mil millones de pesos a programas de asistencia social, de los cuales 260 millones atienden a 160 mil personas que padecen pobreza alimentaria. La razón de que los presupuestos para este efecto se homologuen es para evitar la duplicidad de los programas sociales, que a su vez arraigaban el paternalismo y olvidaban llegar hasta quienes realmente lo necesitaban. Y esa es la razón por la que solo la Dependencia Federal de Cedesol maneja un presupuesto que supera los 2.200 millones de pesos con los que se pretende abatir esos alarmantes indicadores de pobreza desde un gobierno que reconoció este hecho como un problema público. Informo para Antena TV, Sandra Díaz.